Ana Belén Andreu, la candidata del Partido Aragonés a la Alcaldía de la Capital Bajo Aragonesa en las próximas elecciones municipales, presentó ayer la lista de candidatos que la acompañará en la próxima legislatura. Berta Zapater, actual portavoz de la agrupación en el Ayuntamiento, será su número 2. Eduardo Horrios, empresario del sector de la alimentación, irá tercero. Beatriz Uveda, licenciada en Derecho, ocupará el cuarto puesto. Iván Fod, vicepresidente de la Asociación Juvenil Campamento Bajo Aragón y miembro de las juntas del Sporting y el DKV de Fútbol Sala, irá quinto. Y por detrás, ocupando el sexto puesto, el actual alcalde pedáneo de Balmuel, Roberto Laoz. Junto a Andreu, la número 1, ellos encabezarán la lista que la candidata definió como renovada, formada y leal a Alcañiz. Sobre todo y por encima de todo, con ganas de trabajar, con ganas de dar un cambio a la ciudad de Alcañiz. Hay muchas personas, especialmente jóvenes, en una franja de edad, con mucha inquietud, como te decía, por dar un cambio a esta ciudad, por hacer de Alcañiz una ciudad amable, una ciudad agradable para vivir y con unos servicios acordes al siglo en que nos encontramos. Y, pues bueno, he tenido en cuenta esa ilusión, como te decía. Andreu agradeció la buena disposición que habían mostrado todos los integrantes y reconoció que para ella el trabajo en equipo es fundamental. A partir de ahora, su intención es trabajar para elaborar de forma conjunta los puntos del programa electoral que presentarán de cara a las municipales. Vamos a disfrutar de la Semana Santa como se merece en el Bajo Aragón, como nos merecemos los bajoaragoneses. Vamos a participar, porque hay personas que participamos muy intensamente en estas fiestas, participamos en procesiones, participamos en actos de diferentes confradías y asociaciones. Bueno, vamos a dedicarnos unos días a la Semana Santa con amigos y familia y en cuanto pasé el lunes de Pascua, el martes, ya la cita va a ser diaria de todo el equipo para ponernos a trabajar en el programa, en darle ya esa forma a esas ideas que más o menos tenemos ya encauzadas, pero que falta darles forma, diseñarlas y lanzar ya para la próxima campaña de las elecciones municipales. En el acto al que asistió medio centenar de afiliados y simpatizantes, se rindió un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos en el accidente de avión de Los Alpes.